Vamos, vamos, vamos Me estoy guardando las granadas para los últimos 300 metros Vamos a ver, voy a lanzar una aquí 300 metros, que difícil, no me han agarrado de milagro Bienvenido a Gulpecas, una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Estamos entonces arrancando el episodio 7 de este juego que realmente me tiene muy enganchado en 2D Dead 2, sobre todo por la historia y la dificultad que tiene Un juego que cada vez se pone más difícil, juego de supervivencia que me tiene muy pero muy emocionado Y esta serie que ha recibido tanto apoyo, entonces la quiero ir subiendo cada vez más al canal Hasta que la culmineos, yo creo que de aquí a dos semanas ya deberíamos terminar el juego Y bueno, estamos aquí entonces arrancando el capítulo 4, luego de varias emociones allí Al final del capítulo 3, con la infección que tuvo, bueno, la mordida que tuvo la hija de Jace Maggie Que tuvieron que entonces arrancarle uno de sus brazos Vamos de una vez como siempre, bien rápido, sin perder tiempo Arrancamos la etapa 24, para ver, dice Hay más en juego que nunca, ahora que Maggie perdió un brazo No obstante, mientras siga viva, aún hay esperanzas Tenía bastante tiempo que no hacía un recorrido tan largo, son casi 3 kilómetros Estoy bastante conforme con el desempeño de la bandida por ahora Y como secundaria, me voy a llevar aquí la justiciera Aunque ahorita voy a probar también por allí la pistola que ya la puedo subir a nivel 5 Y yo creo que serían las dos armas nivel 5, pero vamos a ver Seguramente para la segunda etapa haga el cambio Tengo bastante comida y tengo bastantes cuchillos, así que me puedo llevar a Nerón con tranquilidad Y vamos a ver si lo podemos hacer a la primera siempre El recorrido es largo, por lo tanto tengo que evitar que me atrapen en la primera sección Continuamos en etapas bastante oscuras, lo cual me complica mucho Sobre todo porque soy tan ciego, que hay zombies atrás de los árboles O los que caminan horizontales, que en algunos puntos no los veo Vamos a ver que tal, arranco bastante, o mejor dicho, con poca munición Ya veo una por aquí en el fondo Uy uy uy, casi me agarra el de la izquierda, no lo vi bien Bueno Estoy manqueando al principio Por cierto, si es la primera vez que están viendo Me estoy poniendo nervioso y estoy disparando sin necesidad Es un nuevo capítulo, así que me imagino que ya aquí los zombies Varios de los zombies empezarán a resistir mis... ¡No! ¡Uf! Mis balas Necesito municiones, ¿dónde están las municiones? Bueno, esta creo que llego Sí, vamos a ver acá Apenas ha pasado un kilómetro Eh... ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Herón! Ahí, me facilitó bastante las cosas Eh... Vamos a ver esta munición Parece que está sola Bueno, tiene un zombie allí, pero no lo voy a matar No hace falta Vámonos por acá Voy a poner la escopeta solamente para recargarla ¡Uy uy 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 uy! Bueno, ese zombie me aguantó bastantes disparos Lo que le estaba diciendo Que seguramente como es un capítulo nuevo Me va a aguantar mucho más disparos Ya tengo que subir las armas Sobre todo esta bandida T9 Que me está gustando mucho Ya toca subirla a nivel 6 Voy a tener que jugar Antes de hacer el próximo video Para culminar este capítulo 4 Me va a tocar hacer bastantes... Eh... ¿Ok? Me va a tocar hacer bastantes misiones diarias Y los eventos Y repetir algunos tramos que ya haya pasado Para ver si saco más piezas de armas Y voy subiendo las que tengo Por lo menos a nivel... A nivel 6 Bueno, ya estamos llegando Bueno, pero me aguantan Una barbaridad Vamos a poner la escopeta mejor Gasté allí la bala simplemente para que recargara Volvemos a la escopeta Estoy pasándome el tramo simplemente Es que ni pestañeo Haciendo zig zag En todo... Eso es lo que no me gusta De esta escopeta Que entre disparo y disparo Cuando me resisten un disparo El segundo es un poco complicado Todos me están aguantando el disparo Simplemente como estoy terminando el tramo Pero no Me está aguantando todo el disparo No estoy haciendo absolutamente nada Estoy disparando por disparar Eso sí lo volé No estuvo tan complicado Para hacer la primera etapa Estuvo bastante sencilla Vemos la historia Ok, la etapa estuvo bastante sencilla Incluso no tuve que disparar Sino hasta el final Lo que me tiene nervioso Es que por lo menos El 80% de los homies Me están aguantando la justicera Así que vamos a ver Si la cambio por la pistola Como siempre Vemos también aquí bien rápido Lo que venía haciendo Estos dos maletines Y estamos de regreso Ok, esta arma Bueno, acabo de cortar aquí el video Un momento Porque cuando entré en la segunda etapa Me di cuenta No me había dado cuenta Incluso dice aquí Que estamos en una zona de construcción Más o menos 2 kilómetros Y es que las armas a seleccionar Me recomiendan nivel 7 Así que repetí varias De las etapas anteriores Incluso la primera etapa La volví a hacer un par de veces Conseguí Las piezas de armas Para subir la defensora Por lo menos a nivel 5 Claro Todavía están muy lejos De lo que vendría a ser El nivel 7 recomendado Pero por lo menos Para que no sea tan difícil Lo que haré sin duda Volpecas Es que para el siguiente episodio Para terminar Lo que vendría siendo La etapa final O las etapas finales Del capítulo 4 Voy a tener que ponerme a jugar Sacar bastante piezas de armas Con los desafíos Etcétera Y ver si puedo aumentarlas A nivel 7 Antes de grabar Por lo menos Llevarlas a nivel 6 Por el momento Bueno Lo tendremos bastante complicado Vamos a ver No solamente La cantidad de zombies Aumenta bastante Sino que Las armas No me están funcionando Tanto como quisiese Lo que voy a hacer Es que Aunque no mate A los zombies Con las Armas Con los balazos Por lo menos Utilizarla De modo Que Haga que pierdan El equilibrio Que se detengan Un poco Y así poder Sortearlos Lo mejor posible No sé Como estoy pasando Por esta etapa Vamos a hablar Un poco menos Y a concentrarme Más Vamos a la derecha Bueno Estoy yendo Totalmente En diagonal Esta munición Se ve sencilla Me tengo que Concentrar bien Sobre todo Los zombies horizontales Hay bastante Bastante Horda Y solamente Disparar Cuando no quede Otra Esa munición Del lado izquierdo Ni de broma Me voy para allá Vamos a ver Un kilómetro Una granadita Por aquí No vale la pena Arriesgarme Y las granadas Salen con bastante Con bastante Frecuencia Bueno Habiéndome paso Allí con los zombies Sacando la munición Que puedo Recuperé Uy Pensé que me agarraban Allí El tema Aquí es que Cuando pierdo El equilibrio Con los árboles A veces Es muy complicado Evitar que los zombies Me agarren Bueno Pasé de milagro De milagro No quiero gastar Tampoco más cuchillos No, no, no Justo Que increíble Justo digo Que no quiero gastar Cuchillos Uff No puede ser Y me agarraron Por aquí paso fácil Uy 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 Que difícil Se está poniendo esto Una granada por aquí No, no, no Ay Ya estaba Ya Ya dije Me agarraron De verdad Juraba que me agarraron Uy Bueno, 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 bueno Bueno Vamos a ver Bueno, que es Esperación Con el tema de la hija Pero bueno Se ve que por lo menos Están a salvo Están con los militares Ya llegaron a un punto Estratégico No me acuerdo como se llama El pueblo O la ciudad en la que están Y bueno Me sigo dirigiendo Hacia allá Bien intensa Esta etapa Tuve mucha suerte En muchos puntos Al final No sé como llegué De milagro Pero bueno Abrimos como siempre acá Los dos bolsos Vamos a ver si me sale Bien Piezas de arma Por lo menos Ya estoy más cerca De subir esta A nivel 6 Nada Me quedé sin energía Repitiendo Las otras Pero no importa Vamos de una vez Como me quedará El tema de la comida Bloqueo militar Es otro pueblo Que pensó que el ejército Podría salvarlos Sin embargo Sus armaduras Solo Los hicieron más letales Al convertirse En zombies Pero esto va a estar difícil Porque ahora Por supuesto Me voy a encontrar Con zombies Que tienen armaduras Militares Me estoy quedando Sin comida Para Nerón Y cuchillos Algo que voy a tener Que también Recuperar Cuando continúe Para el próximo video Vamos a ver Si podemos hacer Las siguientes Dos etapas Sin repetirlas Para que el video No sea como siempre Tan largo Y cada vez Está más difícil Me imagino que llegará A un punto Por allí puede ser El capítulo 5 O el 6 No lo sé Son 7 capítulos En los que Ya no podré hacer Videos tan fluidos Y tendré que entonces Empezar a repetirlos Dos o tres veces Vamos a ver Vamos a ver que tal Voy a irme de este lado Tengo que ir pensando Más o menos El trayecto Mucho antes De acercarme Hacia los zombies Ver más o menos Cómo me voy a mover Uy 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 Ese casi 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 No puede ser Bueno Aquí se están levantando Algunos del piso Y por El tema Del monte No los logro Ver bien Disparé ahí Simplemente Para recargar Más nada Kilómetro y medio Bueno Se están levantando Demasiados zombies Del piso Ese me Ese me aguantó Una cantidad Bárbara De disparos Vamos a ver Vamos a ver Tengo que tener Mucho cuidado Con los zombies Que se están levantando Del piso Y los horizontales ¿Cómo me aguantan Necesito Necesito sin duda Subirle De nivel A las escopetas Es que la tengo apenas En nivel 3 Por eso Que no las estoy utilizando Disparo por disparar Vamos a recargar aquí Bueno Es increíble Todo lo que le estoy Disparando A los zombies Y no se mueren Sin duda Tener que jugar Muchísimo Antes de filmar El próximo Episodio Tengo que subir Estas armas A nivel 6 7 Todas 600 metros Yo creo que Lo vamos a superar Sin más Qué mal Pensé Juraba Juraba de verdad Que no me iba a atrapar Y que al lanzar la granada Iba a tener todo el camino Disponible Este zombie casi me agarra Pero bueno No fue así Yo creo que Ahí Nerón me salvó Mucho cuidado Con los zombies horizontales Una granadita por acá Para no arriesgarme En el tramo final Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ahí la unamague Futbolista A ese último zombie Y estamos listos Estamos en la base ¿Dónde estás? No estoy No estoy muy detrás ¿Qué pasa? Mendes Check el perimetero Helen Trae a ti Y cambia tu idea Ok Tengo que ir Bueno Bueno no mucha información Ya Helen, Maggie Y los soldados Llegaron a la base militar Que no sé si era en un pueblo O en una ciudad No me acuerdo mucho Y bueno Según lo que le dice James Está muy cerca De llegar Así que No sé si al final De este capítulo 4 Por fin nos encontraremos Con otros personajes O puede ser Que pase algo Que haga que los militares Helen y Maggie Se sigan desplazando Y Alejandro Abrimos Por aquí Los dos Ojalá me salgan Las piezas de la bandida Ok Veamos que Si tenemos algo de suerte Y no Me salió algo que ni utilizo Pero no importa Vamos entonces A la cuarta Y última etapa De este capítulo Siempre hago primero 4 Y después en el siguiente capítulo O episodio Hago las otras 5 Dice así La etapa 27 Hasta hace poco Este habría sido Un buen lugar Para refugiarse Se siente muy mal Tener que pelear Contra ese uniforme Es decir Los soldados que murieron Y están ahora infectados 2 kilómetros y medio Vamos a ver Ahora yo voy a colocar aquí La escopeta doble cañón Vamos a recargar aquí Algo de energía Bueno vamos a ver Que tal nos va Volpeca Cada vez más difícil Puede ser que ustedes No lo sientan Que sea tan complicado Pero me está costando Muchísimo Esquivar tantos zombies Sobre todo Los que ya salen ahora Del piso Se levantan mucho Esta munición Olvídalo Para ver Bueno Hice un apague allí Me salió bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El tramo es largo Estoy intentando Que los videos Sean de Esta munición Creo que también La agarro La media De los videos Que estoy subiendo Intento que sean Dos videos Por capítulo Entre 20 y 22 minutos Ni tan largos Ni tan cortos Por eso que no me gusta Mucho Cuando no paso Las etapas A la primera Seguramente más adelante Me tocará repetirlas Varias veces Y bueno Decidiré si los corto Los videos o no Para mostrar simplemente Cuando los supero Hasta ahora He agarrado Toda la munición Guardo la bandida Para el final Allí creo que Podría agarrar Ya Allí creo que Podría agarrar Una .50 Pero no quise No Aquí me agarraron Olvídalo Ni de milagro Paso Pasé milagro No puede ser No puede ser Como pasé por allí Ya yo estaba No puede ser No No puede ser No Cien metros Cien metros Cien metros No puede ser Cien metros Solamente Bueno No puede ser Cien metros Solamente Pero vamos de nuevo Sin perder tiempo Para que el video No se haga muy largo Que difícil Que difícil Se está poniendo esto Si apenas esta es la mitad Estamos prácticamente En la mitad de la historia Capítulo 4 De 7 capítulos No me quiero imaginar Como será Al final Que frustrante De verdad Haber muerto En los últimos Cien metros Lo que hice fue Que como está tan complicado Eh Le puse Recarga rápida A la bandida Y le puse Disparo rápido A la escopeta Vamos a ver Si con eso Podemos hacer Las cosas Un poco más Sencillas Y bueno Nada Creo que Bastante obvio Habían demasiados Zombies En los últimos 500 metros Así que Tengo que abrirme Paso con las granadas Las voy a guardar Para los últimos 500 metros El primer kilómetros El primer kilómetro Lo veo un poco Entre comillas Sencillo O sea Sencillo Con respecto Al resto Pero miren La cantidad Tan bárbara De zombies Que hay por todos Lados Estoy intentando Guardarme Las municiones Las municiones Para el último Kilómetro Aquí tengo que estar Pendiente De los zombies Que se levantan Tengo por aquí Unas municiones Vamos a ver Cómo podemos Aquí Zigzagueando Perfecto Ok Hasta ahora Vamos bien Me gusta Me gusta Que el juego Se esté poniendo Tan difícil Era lo que yo Estaba buscando Un juego Que fuese complicado Y que se pusiese Realmente Muy pero muy difícil A medida que fuese avanzando Creo que ya es obvio Que Antes del próximo capítulo Voy a tener que jugar Bastante Antes de ponerme A grabar de nuevo Para culminar El capítulo 4 Tengo que subir Tengo que irme Para el lado izquierdo Para no frenarme Con la pared Tengo que subir Las armas de nivel Ya es bastante Obvio Lo bueno es que Así las armas Bueno Bueno Aquí me voy a quedar Aquí me voy a atrapar Qué lástima Qué lástima Qué lástima Bueno Me quedé atorado allí Hay que estar muy pendiente Porque ahora no solamente Son los zombies Que salen a granel Salen por todos lados Sino también Bueno Pero qué pasó ahí Ese zombie No lo vi No me atrapó Qué suerte Sino también El tema De que no me puedo Quedar atorado Vamos 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 Está Está a punto A punto De agarrarme No me ha agarrado De milagro Último 600 metros Vamos 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 Me estoy guardando Las granadas Para los últimos 300 metros Vamos Vamos a ver Voy a lanzar Una aquí 300 metros Qué difícil No me han agarrado De milagro Otra granada Por acá Guardo la última Para los últimos 200 metros Que vendría siendo Más o menos Aquí Ahí vienen todos Los zombies Los volé Completos Qué bien A ver A ver Aquí Qué difícil Qué difícil James Bueno Eso estuvo Demasiado Difícil Yo creo que Este ha sido La etapa Este capítulo Está Exageradamente Complicado Necesito subir Más de nivel Mis armas Tengo que jugar Mucho mejor Tener mucho más Cuidado Espero no tener Que comprar A algún perro Pero por ahora Nerón hace el trabajo Pero queda allí Como que faltando Yo pensé Que no lo iba a superar Al final Es que son Demasiados zombies Y es como que Hay solamente Una sección Por la cual Pasar sin que te toque Y hay que estar muy pendiente Evaluando siempre el fondo Ya también No es solamente El tema De la cantidad De zombies Que aguanten Las balas Etcétera Sino también Las paredes Los carros Los obstáculos Tienes que tener mucho cuidado De no quedarte atorado Qué complicado Me gusta muchísimo Lo pasé De nada Estuve allí a punto Y bueno La historia Cada vez mejor Lo que sí He ido entendiendo Es que Toda la infección O todo este mundo Postapocalíptico De zombies Está como que En su etapa inicial Se está empezando A propagar Porque siempre dicen Que están por todos lados Que se propagan Con mucha rapidez Etcétera Está como que En los primeros meses O semanas De la propagación Del virus Y bueno Qué buen capítulo Espero que se les haya pasado Genial Upecas Ahora sí El juego se puso Súper difícil Yo quería llegar Hasta aquí Hasta el punto De que seguramente Más adelante Voy a tener que hacer Varios videos Más de dos videos Para pasar cada capítulo Qué difícil está Qué emocionante Está este juego Se pone muy Pero muy complicado A medida que vamos avanzando Voy a ir jugando Voy a ir jugando Para subir De nivel Las armas Necesito más comida Más cuchillos En lo que esté preparado Por allí Dentro de dos o tres días Les traigo entonces Otro capítulo Para ver si combinamos El capítulo 4 Espero que se les haya pasado Genial Igual que yo Y si lo estén disfrutando Todavía Con todo ese cariño Y ese apoyo Que me han estado demostrando Con esta serie No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau Chau